A esta hora está llamando mi ex No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque yo no soy la misma cosa No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es la fuerza y a tú no me importas A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez El que me habla, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarles saber que No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque yo no soy la misma cosa No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es la fuerza y a tú no me importas A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez El que me habla, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, y le voy a responder, para dejarles saber que Chicos, no me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque yo no soy la misma cosa No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es la fuerza y a tú no me importas No me llames más更a, no me escribas más, no me escribas más o vengas a joder, porque yo no soy la misma cosa